Con una regata se festejará el 48º aniversario de la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, inaugurada para los Juegos Olímpicos de México 68. En el marco de la celebración se van a desarrollar algunas actividades deportivas, sobre todo la regata que están organizando los clubes de remo y canotaje para el próximo mes, con la idea de alguna manera de revalorar lo que sería el espacio y celebrar un acontecimiento de esta naturaleza. El presidente de la Federación Mexicana de Remo, Pedro Cuervo Aja, rememoró el acontecimiento. Como inauguración oficial se hizo ya para el 68, por estas fechas, si mal no recuerdo, creo que fue el 15 o 16 de septiembre del 68, cuando se inauguró oficialmente, y ya para los Juegos Olímpicos, que 15 días después se iniciaron, un mes después, el 12 de octubre, ya estuvo, le llamaban el canal del milagro, porque pensaron que no se iba a terminar la construcción, pero aquí la tenemos todavía funcionando. Construida entre el 23 de enero de 1967 y julio del 68, la pista olímpica de remo y canotaje tiene una superficie de 600 mil metros cuadrados, y fue edificada por la entonces Secretaría de Obras Públicas a través del entonces Departamento del Distrito Federal. Como pista, el Chex Profeso para remo y canotaje fue la primera en su tipo, todavía hasta los Juegos de Tokio se adaptaba a una pista en algún río, en algún lago, en alguna laguna, pero la construcción ya de una pista para un evento fue la primera, y de estas en el mundo, al día de hoy hay muy pocas, y sobre todo funcionando como funciona esta de Cuemanco. Actualmente, bajo la administración del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, a la pista se le realizan trabajos de remoción a fin de mantenerla en óptimas condiciones. Estamos tratando de recuperar su belleza escénica y la calidad que tiene para poder desarrollar o ser escenario de contiendas internacionales. Pues estamos luchando un poco por el presupuesto, porque efectivamente es una instalación que por su edad demanda de muchas mejoras, tanto en el cuerpo de agua como en lo que sería la infraestructura y los servicios que la propia pista brinda. Poco a poco el gobierno de la ciudad le ha invertido mucho a lo que sería la rehabilitación del espacio, pero aún nos faltan muchísimas cosas más. Ubicada en la zona lacustre de Xochimilco y paralela al canal de Cuemanco, la pista olímpica de remo y canotaje ha sido escenario de grandes proezas de atletas mexicanos. Ya hablamos de dos grandes deportistas que para el canotaje fue una gran historia, el haber sido cuarto lugar olímpico, entre ellos fue Juan Martínez, Félix Altamirano, una tripulación de C2000 metros, la cual hizo vibrar aquí a la instalación de la pista olímpica de remo y canotaje. Y sobre todo que México empezaba sus inicios aquí en México en unos Juegos Olímpicos. A parte, pues bueno, aquí hemos tenido grandes deportistas y campeones mundiales, ¿no? Entre ellos tenemos a José Berardo Cristóbal Quirino, que fue nuestro primer campeón mundial en 2006. La gran regata para el festejo de los 48 años de la pista olímpica de remo y canotaje se efectuará este 8 de octubre. El remo es un gran deporte, es un deporte muy completo, es un deporte en el que se está en contacto directo con el medio ambiente, con la naturaleza. Además es un deporte que requiere mucha disciplina, requiere mucha dedicación. Con información de Gabriel Vaquero y Sergio Abarca, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.